¿Cuál es un consejo o algo que tú le podrías decir a los estudiantes? ¿Cuál es un consejo o algo que tú le podrías decir a los estudiantes para el siguiente año que se unan a la clase? Yo creo que si quieres poder aprender a bailar y pues para conocer a más gente te deberías de unir al grupo de folclórico. Yuri, ¿cuál ha sido una de tus mejores experiencias en el club de folclórico? Yo creo que los conciertos porque nos hacemos el maquillaje, nos peinamos, nos ponemos vestuario y pues le podemos enseñar todos los pasos que hemos aprendido a la escuela. ¿Y cuál es tu canción favorita para bailarla? Creo que El Toro Mambo. Muchas gracias Yuri.